¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? Aquí nos encontramos en un sábado más para poder escucharnos e inspirarnos con historias que nos ayuden y que nos motiven a emprender. Hoy día estaremos conversando con Matías Palacios, el fundador de Paraled, una tecnología que a través de la luz LED proporciona la aceleración de ciertos cultivos. ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto cuesta la instalación? ¿Cómo partió? ¿En qué está hoy día? Es lo que sabremos hoy gracias al gentil auspicio en Teleempresas y Banco de Chile. La luz LED es un dispositivo semiconductor sólido que convierte una corriente eléctrica entrante de intensidad leve en una luz de consumo reducido y altamente eficiente cuando mezclamos luz LED con plantas logramos su aceleración. Así que, atención, agricultores, ¿qué me dirían si les digo que existe una empresa que logra acelerar el crecimiento de tus plantas, hortalizas y flores con un servicio inteligente de iluminación LED y así poder potenciar sus cultivos todo el año según el tipo de cultivo y su etapa? ¿Cómo funciona? ¿Qué requisitos tengo que cumplir? ¿Cuáles son los servicios disponibles y por qué y cómo nació? Es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Matías Palacio. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, Daniela. Muchas gracias por recibirnos aquí. Buenísimo. Matías, cuéntanos, ¿cómo llegaste a utilizar la iluminación LED para potenciar los cultivos? Todo comenzó a partir de la tesis de mi socio, Juan Pablo Mate. Juan Pablo es doctor en genética molecular de la Universidad Católica de Chile, después hizo un doctorado y un doctorado en la Universidad de Sydney en Australia. y él estaba investigando cómo acelerar el crecimiento de ciertos cultivos y en ese proceso se topó con la dificultad de tener que acelerar el crecimiento y sumando diferentes procesos. Toda que la luz era una herramienta muy potente para acelerar ese crecimiento. Después Juan Pablo terminó el doctorado, volvió a Chile a trabajar en la universidad. Nos encontramos y yo tenía experiencia comercial después de haber trabajado casi 15 años en la encargo. Así que tenía también la mirada de los agricultores, de los exportadores y combinaba un poco la ciencia con la experiencia comercial. Y de ahí surgió Ciencia Pura y este desarrollo de inteligencia de iluminación que se llama Paraled. Paraled. ¿Qué tan rápido pueden hacer crecer las plantas versus las condiciones naturales? Sol, agua, aire, como las plantas expuestas a lo natural, digamos, a las condiciones normales. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Como si una lechuga normalmente se demora en llegar a su pic de tamaño, no sé, tres meses, con la luz LED se demora X. Para poder entender bien qué es lo que hacen. Sí, desde siembra cosecha, una lechuga se demora 100 días tradicionalmente. Si esto lo llevamos a zona más extrema, imaginemos la Patagonia, esto puede ser hasta 150 días. Y con nuestro sistema nosotros podemos hacer que esos 150 días en la Patagonia pasen a 90 o que eventualmente pueda ser 60 días en un sector más templado. Wow, o sea, como casi la mitad. Y eso va evolucionando. Están las lechugas, están las flores, están los berries. Y también hay todo un mundo de investigación que con este sistema de iluminación más un sistema de humedad, de temperatura, tú puedes acelerar el crecimiento de las plantas tratando de tomar una porción del sol y replicar esa porción de luz natural de forma acelerada. Es como que le pusiéramos luz con una selección particular del sol para ese cultivo en especial. Oye Matías, supongamos que yo tengo un campo plantado, ya tengo sembrado ahí. ¿Cómo ustedes instalan esto? ¿O tengo que partir de cero y tengo que armar como un invernadero y desde ahí poder potenciar y acelerar los cultivos con paralel? ¿O en el fondo ustedes pueden llegar e instalarse donde yo ya tengo todo plantado para poder acelerar los cultivos? Sí, hay que partir de un punto previo que es que hay algunos cultivos que responden mejor a la luz que otros. Y eso tiene que ver con desde dónde se sitúa el origen de las plantas, la genética. Y ahí lo que hacemos nosotros es trabajar principalmente con dos tipos de productores. Los primeros son productores que tienen plantines o pequeñas plantas que después se van a transformar en árboles. Son espacios muy densos. Y ahí nosotros desplegamos, básicamente trabajamos con invernaderos. Y dentro de los invernaderos nos combinamos con los sistemas de humedad, temperatura y descensores. Y el segundo grupo son productores que ya están produciendo en campo abierto. Y hasta ahí hemos validado soluciones en productores de flores y también en productores de arándano y de algunos cultivos tropicales que están empezando a desarrollarse. Y ahí lo que hacemos básicamente es que usamos diferentes formatos de lámparas con la mayor cantidad de consumo posible y desplegamos el sistema que se conecta a un computador. Y desde un software tú puedes desplegar los programas de iluminación que quieres. Si es que la luz del sol es suficiente, las lámparas nuestras se apagan. Y si la luz del sol es insuficiente, las lámparas complementan lo que el sol nos está entregando en ese momento del año. Y por ejemplo, si yo en un cultivo, o sea, si en una plantación, llamémoslo así, tengo frutillas, espinacas y zanahorias y los tres requieren una cantidad de sol distinta. Ustedes lo hacen en función del cultivo puntual y eso es lo que se setea, como que se parametriza de acuerdo a lo que estoy plantando en ese momento. Así es, así es. Nosotros tenemos capacidad de desplegar diferentes programas de iluminación y esos programas de iluminación se van ajustando. Si es que hay luz del sol, entonces dejamos que el sol funcione de forma preferente. Y si no hay luz del sol, las lámparas se van activando con diferentes intensidades, longitudes de onda y con diferentes duraciones durante las diferentes etapas del cultivo. No es lo mismo un plantín de lechuga, en tu ejemplo, que una lechuga que ya está en su etapa final y que requiere otras propiedades. ¿Y eso cómo lo monitorean? Cuando uno empieza a utilizar esto, tiene que poner qué tan crecida está la planta y eso, de acuerdo a la cantidad de sol que ustedes van proporcionando, que no sea lo suficiente con el sol, ustedes van estimando más o menos de qué tamaño está la planta y cuántos soles o cuánta luz es lo que realmente va a ir necesitando a lo largo de la etapa, como las guaguas, que como que uno sabe en el fondo qué es lo que va a pasar en cada cierto mes. Como que quiero tratar de terminar de entender bien cómo parametrizo todos esos datos, ¿de dónde los sacan? ¿O en el fondo ustedes tienen cámaras y van viendo cómo la evolución de estos cultivos y en función de eso van ajustando? Sí, nosotros tenemos mapeado cómo, hoy día tenemos mapeado más de 50 cultivos y cómo son sus procesos de crecimiento. Y en base a lo que estamos nosotros a través de ascensores, lo que estamos midiendo, que está ocurriendo en el ambiente, vamos ajustando esos problemas y también trabajamos de la mano del doctor. Él también puede ir ajustando en tiempo real lo que está desplegándose en el campo. ¿Qué tipos de servicios ofrecen actualmente? Yo estaba mirando ahí la página y decía como in vitro, invernaderos, enraicimiento, etc. ¿Para qué es cada servicio? Sí, hoy día nosotros tenemos este servicio de iluminación inteligente y crecimiento sustentable que combina tres elementos. Combina sensores que están midiendo cómo están creciendo las plantas en tiempo real con un sistema de iluminación y un sistema de ajuste automático que se puede integrar con otros sistemas que ya están operando dentro del huerto. Y esto se comercializa a través de un modelo de servicio con un contrato liviano de fácil escalamiento y que puede ir creciendo modularmente. Y después esto se aplica a diferentes segmentos. Uno de los que mencionaba era el laboratorio in vitro, donde crecen estas plantitas que están en una especie de incubadora. Después pasan a un invernadero y de ahí pasan eventualmente a un campo abierto. Y nosotros trabajamos en esos tres segmentos con énfasis especialmente en el segundo. ¿Cuál es el que más te piden o en qué etapa normalmente están los agricultores? ¿Parten así de cero como en in vitro o la mayoría está con etapas ya donde ustedes entran en la parte más de enraicimiento, campo abierto? Sí, estamos trabajando principalmente con productores de hortaliza que están trabajando desde lechuga, hojas verdes, tomate, frutilla, arándano. Y ellos trabajan bajo invernadero y ahí nosotros trabajamos en las etapas iniciales de crecimiento de las plantas y después ya en la etapa productiva a nivel de frutos que después se van a comercializar. Modelo de negocios entonces. ¿A quién está? Bueno, está dirigido a los agricultores, chiquititos, medianos, grandes, me imagino. Y quería como entender la diferencia de los precios. O sea, en función del servicio, me imagino son los precios o del tamaño del campo o de la cantidad de... ¿Cuáles son las variables que juegan aquí? ¿Y es una suscripción para recibir esta luz LED que se activa cuando no es la suficiente del sol en función del cultivo? ¿O yo pago un monto fijo? Cuéntanos cómo los cobros modelo de negocio. Sí, nosotros ofrecemos un servicio de suscripción. Estamos enfocados a empresas, o sea, un modelo B2B. Y en función del tipo de cultivo, determinamos la luz adicional que tú vas a requerir y ahí diseñamos el hardware. Enviamos esto de equipo. Estos equipos son bastante autoinstalables y empieza todo lo que es el CTO. Y después tenemos un equipo de expertos que combina agrónomos y científicos que van trabajando con el agricultor para desplegar estos programas que accede a un software y desde ahí va desplegando los diferentes programas que quiere. Entonces, el servicio de suscripción va a depender del tipo de cultivo, de los resultados que quiera el agricultor y en función también de la zona geográfica en la que se encuentra y el área que va a iluminar. Perfecto. ¿Y tengo que cumplir algún requisito? O sea, ¿esto aplica para cualquier agricultor que quiera acelerar sus cultivos? ¿O no? ¿O tengo que cumplir ciertas consideraciones, condiciones especiales porque esto funciona para hortalizas, para flores y para estos árboles en el fondo que comentaste? Por ejemplo, si yo quiero naranja, limones, cítricos, ¿funciona? ¿O cuáles son las consideraciones que hay que tener? Sí, nosotros estamos todo el tiempo probando, estudiando, investigando diferentes cultivos. Y hasta ahora tenemos mapeados cerca de 40 cultivos que tienen muy buen desempeño con el uso de este sistema de iluminación reforzado. Y dentro de eso caen hortalizas, plantines, arándanos y algunos frutos tropicales. ¿Qué es lo que pedimos como requisito? Que los agricultores tengan algún sistema de riego tecnificado, porque aquí estamos combinando luz con humedad, que tengan algún sistema de fertirriego, que también puedan tener trazabilidad de eso y que tengan la posibilidad de estar protegidos de las heladas. La verdad es que las plantas bajo 10 grados de temperatura no funcionan tan bien. Hemos logrado producir en la Patagonia con condiciones de frío extremo, pero en invernaderos que están bien protegidos. Entonces, también ahí lo que podemos hacer cuando los invernaderos no son tan robustos es poder extender la producción un par de meses. Entonces, ahí empezamos a jugar con algunas variables como infraestructura y el tipo de cultivo y la zona geográfica. Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos es que nos podemos adaptar a las condiciones de cada productor, que ojalá ese productor esté enfocado en producir para terceros. Entendemos que cuando produce para terceros hay una búsqueda de eficiencia y de aumento de productividad importante. Y dependiendo de la infraestructura que tiene, vamos viendo cómo nosotros podemos adaptarnos y ahí tú puedes tener mejores o peores desempeños. Y también el servicio incluye un benchmark o una comparación, una medición respecto a otros productores relevantes de la zona para que también uno pueda decir, por ejemplo, en cultivos de frutilla hay productores que sacan 500 gramos por planta y en el extremo hay otros productores que sacan hasta 2 kilos por planta. Entonces, hay una posibilidad de multiplicar hasta por 4 veces tu producción, pero eso requiere una infraestructura más sólida, más sofisticada y, por ende, una inversión mayor. Y hemos trabajado con productores que tienen desde formato de invernaderos múltiples o en el extremo, en Perú, trabajamos con algunos agricultores que tienen no tienen ni siquiera invernaderos, tienen un sistema de mallas para poder protegerse del viento y eso les da un invernadero natural hasta productores que tienen invernaderos muy sólidos y robustos y que les permite poder producir todo el año. Oye, ¿y cuántos clientes tienen actualmente utilizando Paralet? Hoy día estamos operando ya con 45 clientes que están con este modelo de servicio y que lo arrancamos a fines del 2021. Antes teníamos un modelo más tradicional donde vendíamos los equipos y pegábamos un acceso al software y en el 2022 ya cambiamos 100% este modelo de servicio y estamos operando en Chile desde Arírica hasta Punta Arenas y a fines del año pasado abrimos operaciones en Perú. Tenemos una oficina que está instalada allá y estamos partiendo con los primeros clientes en Perú. Guau, oye, ¿y cuál es el lugar en donde, decí, la Patagonia con resultados increíbles pero ¿dónde se concentran principalmente tus clientes? ¿Es en el sur o en qué parte de Chile donde están concentrados y necesitan este apoyo de luz LED para reemplazar lo que el sol no les da? Sí, los clientes están concentrados desde Rancagua hasta Chillán por un tema geográfico nosotros estamos en Santiago y estamos empezando a crecer desde Puerto Montt hasta Punta Arenas con un fondo importante en la Patagonia. Yo tuve la oportunidad de estar el verano recorriendo y la verdad es que es un sector donde hay mucha necesidad de poder tener producción de alimentos fresco cerca de los lugares de consumo y que también les permita tener productos de calidad y creemos que esta tecnología puede ser una solución que se integre al modelo productivo que están teniendo y que no signifique tener que hacer grandes inversiones y por ende creemos que es algo que puede tener un gran impacto en la zona del sur de la Patagonia en particular. A propósito de haber estado el verano ahí en el sur extremo tuve las Torres del Paine y se me ocurrió la genial idea de comprarme una manzana y dije oye no es como que no hay fruta acá y me miraron y me dijeron como obvio que no hay fruta como que te pasa anda imposible y me compré una manzana y me compré una manzana Luca la manzana me vieron la cara gringa parece y me cobraron Luca la manzana y lo encontré impresionante oye está crecida está aceleradora la entrevista de hoy con Matías y estamos hablando con Paraled el fundador de Paraled esta tecnología que permite acelerar el crecimiento de las plantas para optimizar así los cultivos y que principalmente están pensados en terceros donde los agricultores tienen que ser eficientes cierto con el espacio y con sus tiempos para producir lo que más puedan y poder alimentarnos ya estamos de vuelta entonces estamos conversando con Matías Palacio el fundador de Paraled oye Matías hablaste de estos 45 clientes concentras principalmente en aquí cerquita cierto hasta entre Chillán y Chillán y se me olvidó entre Rancagua y Chillán eso entre Rancagua y Chillán y algunos más al extremo estamos creciendo más hacia el norte y hacia el sur excelente ¿quién fue el primero? ¿el primer agricultor empresa conocida o fue Chiripa? ¿cómo llegaron a ese primer agricultor que se atreviera finalmente a poner estas luces y a invertir? porque igual en el modelo de negocio no te escuché claramente si es que es una inversión inicial o no como a poder montar toda esta cantidad de cosas lámparas y todo o si eso está incluido dentro del fin mensual pero si no podéis aclarar eso y entender cómo fue el proceso de ese primer cliente que tanto cuesta finalmente y que después cuando los otros agricultores van viendo que el vecino del campo al lado está sacando las frutillas tres meses antes probablemente yo también voy a querer contratar el servicio Sí hoy día el modelo de negocio considera un 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 cobro anual el primer año es un poco más elevado y después los años siguientes va bajando y lo que hacemos es que iniciamos en el fondo con estos cobros que se van haciendo en cuotas mensuales entonces para el agricultor también es un formato más amigable más accesible y cuando arrancamos con la solución con Juan Pablo nuestro primer cliente fue un vivero que está a 100 kilómetros al norte de Santiago que es el vivero Vijueles que queda cuando uno va hacia la costa y hay una que está muy cerca ellos son productores de plantas de alta calidad y la verdad es que fue increíble la acogida que tuvimos con ellos ellos tenían una serie de problemas ellos habían visto que se usaba luz en otros lugares del mundo y lo que nosotros hicimos fue traer una solución costo eficiente para este sector del mundo y la verdad que le gustó mucho el modelo y comenzamos a operar en principio los laboratorios in vitro con estas plantitas pequeñas y después fuimos también desarrollando algunas soluciones para los invernaderos y después ya fuimos sumando otros clientes pero fue increíble la acogida que tuvimos con ellos porque entendieron el impacto que podía tener la luz en los cultivos y en el sistema productivo para poder tener una agricultura más sustentable y menos dependiente del uso de otro tipo de ayuda claro porque normalmente uno estaba o ha visto por ahí en las películas en la televisión no necesariamente en la vida real pero esto es indoor ¿cierto? que aceleran por ejemplo las plantas de marihuana que es como bien clásico ahí en algún en alguna serie algún algún closet entonces uno tiende a decir claro aquí la luz LED definitivamente acelera esto y termina siendo una planta que está dentro de un departamento que no le llega nada de luz directa se transforma en una planta impresionante entonces me imagino que en el fondo el riesgo es poco como ya sabido que el tema de la luz LED lo logra el tema está en en dar el paso finalmente y decir ¿cuál es como el costo-beneficio que voy a tener de esto? y de hacer el ejercicio normalmente no todos los clientes tienen el tiempo como para poder dedicarle y decir ¿sabes que de repente me va a costar un poco más caro el primer año? pero esto se paga rápidamente y en vez de no sé de sacar 300 kilos voy a estar sacando 500 kilos en el mismo periodo y con eso cubro por lo menos el primer año ¿tienen calculado más o menos cuándo se retorna? ¿cuándo retornan la inversión y con cuánto con qué cantidad como para que realmente ese pitch tan potente finalmente logre atraer a muchos más clientes? Sí pensando como ejemplo un productor de hortalizas que tiene lechuga en un formato de 500 metros cuadrados ese productor es capaz de aumentar su producción en un 50% en un escenario promedio y recuperar la inversión del primer año a inicio del segundo año entonces la verdad que es algo que ya a partir del segundo año ya nosotros vamos colaborando generando aumentos de productividad y tratamos de compartir que el beneficio adicional generado sea dos tercios para el productor y un tercio para nosotros y de esa manera vamos compartiendo los beneficios Buena ¿cómo te has dado a conocer? ¿cómo han llegado a ti estos agricultores? ¿o has tenido que salir tú a buscar a todos los clientes después de este primero? ¿cuál ha sido como la receta para que esto funcione? ¿cuál ha sido la estrategia que han utilizado? ¿y los 45 clientes es algo que les queda bien o ustedes están apuntando a 300 clientes con la tecnología actual? Sí, este año nosotros queremos crecer y multiplicar por tres la base de clientes tanto en Chile como en Perú y para eso estamos usando desde el año pasado una fuerza muy importante de marketing digital estamos teniendo presencia en redes sociales y eso nos ha permitido llegar a una base de potenciales clientes cada vez más grandes compartimos contenido estamos generando información y compartiendo también datos de otros cultivos y ahí estamos trabajando con el equipo de venta en ir avanzando y construyendo estos proyectos que son proyectos donde como tú dices hay que atreverse a partir con áreas pequeñas y después pueden ir creciendo modularmente y ese creo que es un camino que la verdad que estamos viendo que está teniendo bastante éxito y que esperamos nos permita seguir creciendo a lo largo de este año y esto comenzó desde el año el año pasado cuando ya pudimos poner en marcha el equipo antes éramos tres personas hoy día somos ocho logramos concretar una primera ronda de inversión con el apoyo de Brota el 2021 que ha sido muy potente y también hemos contado con un apoyo de inversionistas ángeles que siempre nos están dando feedback y nos están aportando con su buena idea buenísimo bueno te pregunté por el tipo de producto que esto mejor funciona y también la cantidad de clientes estos 45 en que se concentran principalmente en estos como me da risa como le decís plantines plantines los plantines son estas plantas que surgen de una semilla o que surgen de multiplicar por patilla o pueden multiplicar de forma general claro y ahí ahí está un tercio de los clientes están en ese grupo otro tercio están en el mundo de las hortalizas y después hay un tercio que se dividen entre productos que después se van a transformar en árboles más grandes que pueden ser frutales o forestales y donde se concentra la mayor cantidad de clientes entonces en los plantines o en los hortalizas en los plantines y en la hortaliza ya ya perfecto nosotros creemos que hay un hay un potencial grande para poder seguir trabajando con artiza de que estamos haciendo proyectos para poder acelerar el crecimiento de lechuga hojas verdes de tomate tomate cherry y también de arándanos y frambuesas y frutillas bajo 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 invernadero oye y las dificultades que han tenido en este proceso qué cosas fueron difíciles que no les haya funcionado que la propuesta de valor que en el fondo pueden disminuir casi la mitad el tiempo cultivo no se haya dado no sé que hayan de repente partido con alguien que no tenía la el el requisito básico de proteger contra las el a y perdieron toda la producción cuéntanos como anécdotas como para hacerlo sentir más más parte más entenderlo mejor más que la parte tan técnica específica de cómo ha sido el modelo negocio cómo ha crecido la empresa sino que la parte un poco más humana cierto como de los errores que han cometido cómo han salido adelante chascarros que le hayan pasado con respecto a esto y aprendizajes que han tenido durante el tiempo sí este es un sistema que que tiene un componente tecnológico importante y al mismo tiempo depende de la visión de los agricultores expertos nosotros aquí lo que queremos hacer es ayudar a los agricultores a tener un modelo de producción más sustentable y también con apoyo de la tecnología y en ese sentido hay algunos cultivos que nosotros pensábamos que íbamos a tener muy buenos resultados y que como son cultivos algunos son cultivos anuales tuvimos que esperar 12 meses para poder ver resultados y la verdad es que esos resultados por alguna razón o las lámparas no funcionaron adecuadamente o el tipo de cultivo no respondió también a la luz entonces al final eso va generando un aprendizaje y terminamos por enfocarnos en algunos cultivos que ojalá tengan más de un ciclo de producción al año para poder buscar eventualmente un tercer ciclo o un cuarto ciclo y ahí hay alguno de aprendizaje y después del punto de vista como de anécdota nos ha pasado que los agricultores cuando empezaron a usar este sistema este sistema básicamente combina luces que son azules rojas verdes y blancas que tú lo ves de noche se ven más rosadas entonces esto simula muy bien una discoteca o algún centro de evento entonces los vecinos terminaban diciéndole al agricultor oye estás cambiando de giro y ahora estás poniéndole luz y música a las plantas para que crezca música algunos algunos han probado con música nosotros hasta ahora no hemos logrado valiar eso pero desde afuera se ve como que tuvieran música y fueran creciendo buenísimo y no te lo han pedido para otro tipo de plantitas así como me imagino como no sé esto como se llaman estas empresas que manejan como los cultivos de de marihuana de de los demás entonces tienen como los los permisos y ellos plantan no te ha llegado así como un pedido especial como de alguna planta que tú digas no sé no estoy al borde ahí como de de la legalidad o lo que realmente me permite esta empresa si hay no son no especializados en en frutales en forestales y en hortalizas hay hay algunas compañías sobre todo extranjeras que son especialistas en temas de de cannabis y entendemos que hay algunas cosas en particular que que requieren sobre todo las lámpatas los programas son bastante fijos nosotros trabajamos con programas más bien flexibles le agregamos la luz del sol como base estos otros están trabajando más bien independientemente de la luz del sol entonces si de vez en cuando nos caen solicitudes y ahí les recomendamos también a algunos amigos que distribuyen nacionalmente el sueño la visión a donde apuntan que es lo como su sueño máximo a donde aspiran a que la mitad de los micro cultivos de los macro cultivos de Chile estén utilizando esta luz este tipo de tecnología o quieren abrir no solo Chile Perú sino que otros países cuál es como la ambición el alto impacto que finalmente pueden generar con Paraleto sí el sueño apunta a que las familias que están en zonas extremas puedan tener alimentos de calidad todo el año de una forma sustentable y con un esquema de producción que sea accesible para ello y poder no sé la experiencia tuya en las torres del Paine si uno lo lleva a otro tipo de cultivos poder comerse un tomate que sea sabroso a lo largo de todo Chile y que eso permita generar una independencia alimentaria y que esto también nos permita ir acelerando el crecimiento de especies que sean menos dependientes de 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 las zonas geográficas que puedan consumir menos agua y que tengamos una agricultura más sustentable finalmente buenísimo y los próximos pasos de este año entonces comentaste que iban a abrir Perú y en eso van a estar principalmente y con el con el mismo tipo de de plantas estas las las plantitas le digo yo las hortalizas y las flores o se van a expandir a otro tipo de productos en Perú dependiendo de cómo se den las cosas allá si este año estamos con foco el foco de Chile es poder trabajar con productores medianos y grandes en invernadero tanto en hortaliza como en frutales y poder consolidar la operación en Perú donde vamos a trabajar ahí con productores de estos plantines de arándanos que es una industria que está creciendo muy fuerte allá y también otros cultivos tropicales que creemos que pueden tener un muy buen crecimiento en esa zona ¿qué se entiende por tropical? ¿qué se entiende por tropical? ¿mango? ¿plátano? ¿ese tipo de cosas? ahí estamos hablando de cactus estamos hablando de mango y son cultivos que necesitan una cantidad de luz del sol base y sobre esa luz del sol nosotros podemos corregir el espectro de luz y hacer que ciertos procesos se den de forma más natural y consistente durante todo el año bien página web ¿dónde los podemos encontrar? más información con respecto a esto sí la página www.paralet.cl y también en nuestras redes sociales en paralet.cl y en instagram también paralet.cl buenísimo ya pues ya saben entonces si tienen algún cultivo que esté dentro de los requisitos actuales podrían acelerarlo podrían aumentar su productividad y ayudar al solcito siempre uno puede hacer algo de trampa para potenciar sus negocios y esta es una súper buena trampa porque además el consumo es bajísimo entonces está impecable para que se atrevan y en el segundo año entonces ya van a ver los frutos de esto y a la larga mucho mejor no solo estos 45 clientes que ya se atrevieron sino que la idea es poder que es que sean muchos más un abrazo grande Matías que estés bien muchas gracias por la historia muchas gracias a ti por escucharnos muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Vamos a estar hablando acerca del ABC, de los cambios tributarios para pymes y las recomendaciones en qué invertir tu devolución de impuestos. Para esto estaremos conversando con Blanca Vives, CEO de Potencia Empresas. Bienvenida, empréndete. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, gracias. Vamos preparando ya la operación renta. Uy, sí, así, así. Estaba hablando con unos contadores hoy día en la mañana y fue como, me estoy volviendo loco, pobre. Entre marzo y abril, por favor, no llamen a los contadores, no le inviten a tomarse un trago, si tiene un amigo contador, nada. O sea, no les hablen. Oye, vámonos al grano. ¿Cuáles han sido los cambios tributarios que influyen en la próxima operación renta de este abril 2023? Mira, principalmente podríamos decir que es una operación renta tranquila. O sea, de lo que hemos venido tratando en los últimos años, esta es la tranquila porque, si bien no hay pandemia o cada vez menos, y también no hay una reforma tributaria nueva, sino que estamos aprendiendo la última que nos dejó el último presidente. Entonces, no hay grandes cambios, sin embargo, hay como algunas modificaciones. Por ejemplo, en algunas declaraciones juradas, sobre todo para las pymes, los que hoy día tengan que declarar, por ejemplo, sueldos o tengan que declarar honorarios, debido a que en los años pasados se entregó el famoso como fondo para las personas que tenían problemas, que habían tenido pocos ingresos y se les hizo un préstamo. Hoy día, esas declaraciones juradas para las pymes tienen que modificar el porcentaje que incluye esas declaraciones. Como lo principal. Oye, ¿y es un sistema tributario amigable con las pymes? Mira, ahí podríamos entrar en discusión. Pero la verdad es que hoy día sí hay más herramientas, así que no podemos desconocer que hemos avanzado, pero claramente falta más educación tributaria. Así como venimos hablando de la educación financiera, la educación tributaria también debería ser un tema para conversar. Y el sistema en sí hoy día no es tan amigable porque se habla de que pueden llevar una contabilidad simplificada o evadir el costo del contador o contadora, pero cuando lo hacen y no hay educación tributaria de por medio, finalmente se cometen errores, se pagan multas y todo es más caótico. ¿Cuáles serían entonces los beneficios tributarios que hoy tienen las pymes, que quizás no saben y que tienen que saber? Y nada, es súper importante porque al final de repente los contadores no están necesariamente pensando en el beneficio para la empresa, sino que en cumplir con la entrega de los formularios, las declaraciones juradas, etc. Pero no necesariamente cuidándonos el bolsillo como pymes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber como pymes, que son los beneficios tributarios por los cuales tenemos que decirle a nuestro contador oye, ¿qué pasa con ese 10% que por ahí se podría pagar y de ese tipo de cosas? Perfecto. Mira, lo primero es que hay que diferenciar dos regímenes tributarios, porque tenemos dos opciones. Uno es para los que son más pequeños, que son los que están en un régimen tributario transparente y para ellos el gran beneficio es que existe la exención del impuesto de primera categoría. ¿Qué quiere decir eso con pera y manzana? Que el emprendedor no tiene que pagar el impuesto de primera categoría de su negocio. Y eso es un gran beneficio, porque hoy día, si todo sigue igual, sería un ahorro del 25% de la base imponible que se está calculando. Y eso es harto. Eso es un beneficio. Y si la persona o el emprendedor está en el segundo régimen tributario para pymes, que es un régimen completo, ese régimen general, hoy día podría usar el beneficio de la reinversión. Y eso significa que de las utilidades de la empresa, puede reinvertir un 50% de su renta líquida con un toque de 4.000 UFs y ese 50% lo puede dejar dentro de la empresa y no pagar impuesto de primera categoría de ese 50% de la utilidad. Entonces eso permite reinvertir dentro de la empresa, comprar nueva maquinaria, comprar otros activos y eso obviamente es una gran ayuda. De todas maneras, todo suma. ¿Cuáles son los errores más comunes de las pymes en la operación renta? Mira, yo creo que lo primero a veces ni siquiera es llegar y aceptar la propuesta. Partamos por lo básico. Llega y acepta, por ejemplo, una propuesta del servicio sin consultar nada con su contador o contador. Y desde ahí yo digo, primero vamos a los agentes retenedores que es con quienes hemos trabajado, has entregado todas las boletas, revisar si es que todos los formularios 29 han sido entregados. Eso es muy importante porque si tú tuviste una mala salud tributaria en el año, claramente la operación renta va a salir mala porque te faltaron declaraciones, porque no pagaste el PPM y estos pagos en el año se van sumando y nos ayudan ahora en la operación renta a cumplir este proceso. Entonces el primer paso es revisa que todos los F29 estén pagados, revisa que las retenciones de las boletas de honorarios de las personas que trabajaron contigo también fueron pagadas, no llegues y aceptes una propuesta, hazte asesorar, revisa que las declaraciones juradas estén aceptadas. Si hay alguna observación en una declaración jurada de una PYME, es seguro que la operación renta va a quedar observada y cuando te observan una renta, que eso es como lo clave, significa que te dejan alguna retención de impuesto, te la dejan ahí esperando a que sea aceptada la renta. Entonces es plata que está esperando y que no te la entregan hasta que la operación renta está ok. Yo creo que eso sería como de los puntos más importantes y el último que me gustaría destacar es las personas o los emprendedores que venden con Transbank o venden, esa es una empresa, o que venden con algún sistema de pago. Ya. Porque si no han declarado todas las ventas, porque algunos emprendedores no declaran todas las ventas, eso lo sabemos. Sí. Entonces si hay algunos medios de pago o botones de pago que no se entregó boleta, lo que hoy día va a existir hoy día es un cruce de información. Transbank tiene la obligación de avisarle al servicio oye mira, la blanquita tiene una empresa, vende sus cursos y no está entregando boletas, pero está vendiendo por un medio de pago electrónico. Entonces ahora el servicio de impuestos internos lo que va a hacer es ir a contactar a todos los emprendedores que no estén entregando su boleta, pero que la información de mercado pago, de Flow, de Transbank, que son medios de pago electrónico, van a informarle al servicio de impuestos internos. Así que ojo con eso, las ventas no declaradas. Oye, súper importante eso, ya no se pueden hacer los locos con eso porque efectivamente el servicio de impuestos internos tiene acceso a todos estos medios de pago en línea, así que no es como que se me olvidó, sino que le van a decir Exacto. Y normalmente el servicio de impuestos internos te toca la puerta, no como oye, parece que te faltó algo, sino que no, con otra intención, así que evitémosla. ¿Hasta cuánta plata puede perder una pyme en la operación renta por no saber hacerla de manera correcta? Mira, más que hablar de número, yo diría a veces perdemos lo que no tenemos y es pagar multas por no haberlo hecho en tiempo, en plazo, pagamos multas por no haber entregado declaraciones juradas y partamos con que lo mínimo que vas a perder es una UTM. O sea, estamos hablando de 50.000, 60.000 pesos que a veces es dinero que ni siquiera te lo has pagado como sueldo, como dueño de la empresa y lo vas a estar pagando en multas e intereses. Entonces, ¿el hasta cuándo? Pucha, eso puede ser tremendo porque también depende del impuesto que no estemos pagando, la multa que nos impongan sobre eso, pero lo mínimo que podemos perder cuando se nos pasan las fechas, que es como algo clave, que ni siquiera tenías que pagar impuestos, pero por no haberlo declarado en tiempo ya vas a tener que pagar una multa, podría ser una UTM. ¿Y la UTM ¿en cuánto está? Hoy día está como en 65.000 pesos. O sea, o sea, regalando plata no queremos. No queremos. Si logro recuperar plata de la operación renta, ¿qué recomiendas, Blanca, para poder invertir? ¿Dónde se puede poner la platita? ¿Es depósito a plazo? Que hoy día todo el mundo habla como depósito a plazo, depósito a plazo. ¿Es eso? ¿O cuál es tu recomendación? ¿Y cuáles son las inversiones más seguras para una PyME? Sí, mira, si no sabemos nada y por eso yo creo que se habla tanto del depósito a plazo, es porque cuando uno tiene cero educación financiera pero sabe que tiene una platita ahí en la cuenta, mejor que dejarla debajo del colchón, como se dice, es mejor ponerla en un depósito a plazo. ¿Y por qué? Porque este instrumento es un instrumento de renta fija. Entonces no perdemos plata. Por eso se habla tanto del depósito a plazo. No perdemos nada. Si decimos que nos van a devolver 100.000 pesos, esos 100.000 al momento de invertir en un depósito a plazo, claro, te va a dar un poquito de interés. Es cierto que no es el gran interés, pero no perdemos. Entonces siempre va a ser más. Ahora, esa sí es una recomendación mía. Si no tenemos ningún conocimiento, esa es una gran alternativa en pesos, pero también puede ser en UEFs. Y por lo tanto la UEF sí nos permite protegernos de la inflación porque va subiendo conforme sube la UEF y nos da una pequeña rentabilidad. Pero igualmente sigue siendo mejor hoy día el depósito en UEF que el depósito en pesos. Pero, y ahí hay un punto importante, que el depósito en UEF requiere más tiempo, o sea, por lo menos 90 días para estar ahí guardada la plata. Entonces, si nosotros sabemos que de aquí al otro mes puede que la necesitemos, es mejor dejarla simplemente en pesos. Es mejor dejarla en pesos, sí. Si necesito liquidez, si necesito caja constante y no puedo contar como con plata que no exista, entonces mejor dejémosla en pesos porque efectivamente para ver el impacto real del beneficio en la UEF hay que dejarla al menos tres meses. Y lo último que sí me gustaría destacar, sobre todo para una pyme, y es su otra alternativa, que no es un instrumento financiero, sino que más bien utilizar lo que hoy día existe, es el PPM, que poco se habla. Pero, ¿qué es el PPM? Es un ahorro y es un ahorro que se hace con el mismo Estado, pero finalmente es planificarnos para que el próximo año no nos duela tanto la operación renta. Y lo bueno del PPM es que se actualiza por el IPC, o sea, se le hace una corrección monetaria. Entonces, los primeros meses de ahorro de PPM llegan con un mejor ajuste al próximo año a la operación renta y por lo tanto, si uno ahorró 100.000 pesos, eso se va a actualizar al próximo año conforme los meses que estuvo la plata adentro. Lo malo de esto es que no la puedes sacar hasta el otro año, hasta que la puedas usar para la próxima operación renta. Pero sí es una planificación para tu negocio. Clave lo del PPM que uno de repente en el momento dice no, pero ¿para qué? Y no se quiebre, después pucha que alivia. Y también te puede dar una devolución de impuestos y algunos clientes de nosotros nos decían yo voy de vacaciones me decían con ese PPM. Finalmente es un ahorro para la empresa. Exactamente, es un ahorro. Muchísimas gracias Blanca por todas las recomendaciones y los consejos para prepararnos entonces para el próximo mes que queda poquito y hay que declarar todo de manera correcta. No nos ahorremos el gasto por creer que lo podemos hacer mejor sino que para eso existen los especialistas y los profesionales que en el fondo te aseguran que vas a tener una buena declaración jurada, una buena declaración de renta, etcétera. porque es muy muy importante estar en buena con el fisco, por favor. Exacto. Y lo último que me gustaría mencionar es que bueno en nuestro Instagram en Blanquita Potencia pueden encontrar muchos tips asociados a educación tributaria que no nos pase por encima un proceso tan importante que es de cumplimiento para nuestro negocio y para nosotros finalmente es parte de nuestra idiosincrasia chilena que en abril todos corremos por el proceso de renta. Y no es tan complejo, la Blanquita lo explica perfecto en su Instagram así que como que rompamos esa barrera de que es que ese tema tributario tan complejo, no. Hay que entenderlo, hay que dedicarlo un poquito de tiempo pero una vez que lo entiende oye, van a ver los frutos. Muchas gracias Blanca, que esté bien. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Y eso sería todo entonces por hoy. Como siempre quedan invitados a escuchar el programa de vuelta descargándolo en RadioHicultura.cer buscando el podcast y repitiéndose lo de hoy. Quedan invitados a escuchar las noticias para saber qué es lo que está pasando en Chile y en el mundo. Aquí en la 92.1 nos vemos el próximo sábado. Chau. 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 Gracias.